Música Atención, un pensionado de la policía falleció de ser víctima de un ataque sicarial al mediodía en la calle 29 con carrera 40 de Tuluá Hallado cuerpos sin vida de un menor de 14 años en Caña Dusal, autoridades investigan móviles del asesinato Momentos de pánico vivieron vecinos del barrio La Campiña por atentado sicarial en la travesa al 12, una persona resultó herida, dos personas muertas y otras 10 lesionadas en accidente registrado en la ciudad de Buga Madre de un niño con enfermedad huérfana se encadenó en la sede de SOS Tuluá pide atención urgente para su hijo En deportes, patinadores tulaños obtuvieron medallas en ranking departamental Atención porque esta es una información de última hora en CNS Noticias Efectivamente Caterine, en el día de hoy a las 2 y 45 de la tarde en el barrio Miraflores se registró el asesinato de un pensionado de la policía Sí, desafortunadamente el día de hoy a las 2 y 45 en horas de la tarde se presenta el homicidio del señor Eduardo Zúñiga Martínez un funcionario en uso en buen retiro de la policía nacional estamos desplegando todas las actividades de policía judicial y actividades de inteligencia para identificar cuáles fueron los móviles los actores intelectuales y materiales de este hecho que enluta a la policía y que lógicamente genera pánico en ese sector pero vamos a disponer toda la capacidad institucional para lograr la captura de estos bandidos Hace horas de encontrar el almorzando hablando con unos amigos en la calle 29 con Carrera 40 Eres propietario de un establecimiento de almuerzos y desayunos estaba teniendo allí su negocio cuando llegan dos personas en una motocicleta y quienes son los que lo ultiman Tenemos tres hipótesis pero pues ya será materia de investigación estamos trabajando fuertemente tenemos un apoyo también de unas cámaras de vigilancia allí en ese sector entonces estamos trabajando para esclarecer este hecho lo más pronto posible En otras noticias en Andalucía se registró a estas horas de la noche un atentado sicarial en donde resultó herida una dama y además perdió la vida Gerbel Restrepo en el barrio El Retorno CNS Noticias Caterine Suárez En más información el cuerpo sin vida de un niño de 14 años de edad fue hallado en un caño en el corregimiento de Nariño Sí, lastimosamente allí en este cañausal se encuentra un joven de 14 años Héctor Fabio Escobar es una zona apartada de la ciudad por información de la comunidad es la que nos indica que allá hay un cuerpo sin vida estaba en estado de inmersión en este, digamos agua que pasa por allí que alimenta todo el tema de los cultivos que se encuentran en el sector estamos disponiendo con la policía de infancia y adolescencia cuáles realmente fueron los móviles de esta situación este joven pues tenemos informaciones preliminares que había presentado algunas dificultades desde su crianza estamos mirando realmente cuál fue la motivación y quién le quitó la vida a este joven ¿Le conoces si él tenía alguna relación o malas influencias o algo así? era un joven que pues había presentado conflictos en su casa misma forma en el colegio la patrulla del sector y la violencia permanentemente pues lo requería porque era objeto de llamados de atención porque la comunidad ponía quejas por los comportamientos de este joven digamos que son situaciones muy complejas que uno logra evidenciar allí estamos trabajando para esclarecer el hecho momentos de pánico se vivieron hacia las 9 y media de la noche de este lunes 4 de marzo sobre la transversal 12 de Tuluá a la altura de los bomberos en el callejón que comunica a el parque del barrio La Campiña donde se registró un ataque sicarial bueno allí fueron dos personas que rotan lesionadas afortunadamente se encuentran ambas fuera de peligro están siendo intervenidas atendidas en centros hospitalarios no está comprometida su vida estas personas se encontraban por la transversal 12 cuando unos sujetos en motocicleta les empiezan a disparar en contra de la humanidad uno de ellos pues llega al CAI que se encuentra en el sector pidiendo el apoyo y el auxilio inmediatamente las policías de vigilancia lo trasladan al centro hospitalario misma forma la otra persona huye del vehículo en el cual se movilizaban y posteriormente llega también al centro hospitalario ambos se encuentran fuera de peligro estamos trabajando todas las hipótesis posibles de allí ambas personas presentan antecedentes judiciales dos personas muertas y 19 más heridas es el resultado de un grave accidente de tránsito registrado en la tarde de este lunes en la doble calzada Buga Tuluá el accidente se registró al Tural Corregimiento Todos los Santos San Pedro cuando colisionaron una buseta de las empresas Líneas del Valle y una ambulancia los lesionados fueron remitidos a centros asistenciales de Buga y Tuluá las personas fallecidas fueron identificadas como María Mercedes Portilla Cerón de 55 años de edad quien trabajaba en un restaurante en la ciudad de Buga natural de Ancuyá Nariño y Maribel Josefina Rodríguez de González de 57 años de edad nacionalidad venezolana hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre las posibles causas del accidente una madre una madre se encuentra encadenada desde tempranas horas de la mañana de este martes en la sede de la EPS SOS la mujer pide atención urgente para su hijo de 5 años quien padece una enfermedad huérfana a través de un video ella cuenta su caso ya que la entidad no permite el ingreso de medios de comunicación a la sede ubicada en el centro de Tuluá buenos días mi nombre es Ángela me encuentro desde aquí desde las instalaciones de la SOS realizando una protesta pacífica encadenada ya que llevo un año a la espera de un examen para mi que tiene 5 años tiene una enfermedad huérfana progresiva generativa y la entidad de SOS no me mandan para un lado me mandan para el otro que no hay convenio que si no haya bueno cuando no haya agenda no hay convenio me mandaron para ciegos y sordos en Cali luego me mandaron a Palmira y ahora por última instancia al Valle de Lili pero cada vez que llamo las órdenes los códigos están mal hechos bueno siempre hay un problema el hecho es que el niño por la audición por el lado derecho la está perdiendo el oído tiene que ver con que el niño no hable bien porque al no escuchar bien no habla bien entonces me encuentro desde esta mañana encadenada aquí los medios no han podido hacer la nota porque no han dejado no han dejado que los medios vengan a entrevistarme ni que hagan la nota porque a ellos obviamente no les conviene yo hago mis copagos porque no tengo tutela hago mis copagos soy muy responsable con ello porque seguramente si no pago me cortan me cortan el servicio pero así sea no pagando pago igual no me prestan el servicio entonces es un problema con ellos me encuentro desde aquí no me voy a ir desde el 2017 el neuropediatra le autorizó ese examen ya se acabó el 2018 y nada y de aquí no me voy a mover fue condenado a varios años de prisión alias payaso integrante de la banda de abelito dedicada al microtráfico en el norte del valle el juez primero penal especializado de UGA condenó a cuatro años de prisión a Fabio Nelson Agudelo Romero alias payaso la fiscalía seccional imputó cargos como presunto autor responsable del delito de concierto para delinquir de acuerdo con las investigaciones Agudelo es presuntamente integrante de la banda de abelito cuyo líder es Abel Urdinola Jaramillo familiar del extinto capo de narcotráfico del norte del valle Iván Urdinola Grajales Agudelo Romero había sido reclutado para la distribución de drogas y estupefacientes en pequeñas dosis de acuerdo con la investigación de la fiscalía la actividad de venta de drogas se coordinaba mediante llamadas telefónicas por donde se utilizaba un lenguaje cifrado y a través de interceptaciones telefónicas aprobadas por autoridad competente se logró confirmar la materialidad del delito y los delitos cometidos por el imputado la banda de abelito viene siendo desmantelada por las autoridades con la captura de más de 18 integrantes 15 de los cuales ya fueron cobijados con medida de aseguramiento en la cárcel y otros miembros ya han sido condenados abelito o el viejo lideraba la organización desde la cárcel San Isidro de Popayán Cauca en donde se encuentra detenido desde noviembre de 2017 por los delitos de cohecho y fuga de presos dentro de las investigaciones en contra de alias payaso la fiscalía y la policía nacional lograron desmantelar el tráfico de estupefacientes en el norte del valle que estaba en poder de la organización de abelurdi nola especialmente entre los municipios de la unión toro cartago y argelia la policía nacional continúa con los operativos en los corredores viales del valle del cauca en las últimas horas se logró la incautación de 202 kilos de marihuana y una persona capturada la captura del hombre por el delito de fabricación tráfico y porte de estupefacientes se dio en el peaje de media canoa tras inmovilizar un vehículo tipo camioneta que transportaba 202 kilos de marihuana tipo creepy en la modalidad de ocultamiento en doble piso se captura en flagrancia también a una persona que transportaba el alijo de estos alucinógenos serán dejados a disposición de la autoridad competente y también resaltar que iban en la modalidad de ocultamiento en el vehículo en doble piso un vehículo tipo camioneta la policía invita a la comunidad a denunciar la delincuencia apoyando la labor de la institución y cerrar así el paso a todas las formas de criminalidad dos menores de edad fueron lesionados y otros dos menores son aprendidos por la policía nacional al estar relacionados con los hechos el mayor Héctor Toro comandante de la estación de policía de Tuluá reportó el caso de dos menores de edad que resultaron lesionados el fin de semana uno el día sábado y la otra persona el día domingo son dos menores de edad ambos fueron intervenidos quirúrgicamente en el centro hospitalario se encuentran en un proceso de recuperación sobre estos hechos se encuentran relacionados otros dos menores de edad de uno de los casos gracias a la oportuna reacción de la policía nacional se logra la aprehensión de otros dos menores que están vinculados en este hecho ya será la fiscalía general de la nación a través lógicamente de la policía de infancia y adolescencia y los juzgados de menores entrar a establecer la responsabilidad en este caso según investigación preliminar de la policía todo se origina por una confrontación entre dos barrios del municipio digamos que han entrado una especie de confrontación entre dos barrios digamos que están ejerciendo violencia en contra de los menores de edad vamos a hacer un trabajo importante para empezar a afectar esas digamos pandillas lo podríamos llamar o también que se encuentran siendo instrumentalizados esos menores por organizaciones dedicadas a la distribución y tráfico de estupefacientes pero eso ya será la investigación la que nos diga realmente cuáles fueron los motivos y los autores intelectuales y materiales del hecho la policía espera continúa con las investigaciones que impidan se presenten más casos de este tipo la muerte de dos integrantes del grupo armado organizado Pelusos y la captura de dos personas más es el resultado del operativo del ejército en el municipio de Jamundi al sur del valle del Cauca las tropas llegaron hasta la vereda conocida como Cristales donde entraron en contacto armado con una estructura al frente Andri Peñaranda Ramírez logrando la neutralización de alias Harry Cabecilla principal de comisión y Carlos Pérez Durán alias Cristian asimismo se logró la captura de Jorban Ropero Robles Durán y Uriel Sánchez este último al parecer se desempeñaba como jefe de finanzas de esta estructura estos dos hombres quienes resultaron heridos recibieron los primeros auxilios por parte del enfermero del combate y posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial de Cali en el helicóptero Ángel de la Fuerza Aérea Colombiana en esta ocasión en desarrollo de la operación Atalanta tropas de la tercera división de nuestra tercera brigada del ejército nacional con el apoyo de la Fuerza Aérea el Comando Aéreo de Combate Nº 7 la Fiscalía General de la Nación y la Red de Cooperación Cívica se logra ubicar un grupo de delincuentes del grupo armado organizado Los Pelusos que se encontraban delinquiendo en el área general del municipio de Jamundí en esta ocasión en la vereda Cristales en la cual se logra sostener combate armado contra esta estructura producto de ese combate armado resultan muertos en desarrollo de operaciones dos delincuentes entre ellos alias Harry que es el cabecilla de esa comisión y capturados otros dos heridos los cuales de inmediato recibieron asistencia médica por parte de nuestros enfermeros y fueron trasladados por parte de la Fuerza Aérea a un centro hospitalario para que allí sean atendidos y después judicializados Una vez asegurado el lugar se procedió a registrar el mismo logrando la incautación de una ametralladora un fusil Galil un fusil M16 un fusil AK-47 un lanzagranadas M79 una pistola Pietro Beretta 16 granadas calibre 40 milímetros 26 proveedores 1.432 cartuchos de diferentes calibres una mirada telescópica un radiotipo escuadra 3 basaletes alusivos al GAO Pelusos 5 uniformes de uso privativo de las fuerzas militares y 3.400.000 pesos en efectivo material que fue dejado a disposición de las autoridades competentes Con este resultado se asesta un duro golpe a la estructura de este grupo armado que delinca en el sur del departamento del Valle y norte del Cauca debilitando su organización y naturalizando así sus acciones delictivas en esta parte del territorio colombiano Nos vamos a una primera pausa comercial al regreso esperen más información en CNN Noticias Hola soy César Augusto Bravo gerente comercial del grupo empresarial El Hato les tenemos donde comienza esta historia en esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales para las vacas para los cerdos para todos los animales aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Hato en este almacén en el almacén número 1 El Hato en la plazuela de Tuluá o en este almacén en el almacén número 3 en la carrera 22 número 2931 los esperamos venga estamos de precios de locura especialmente en la mogolla en los concentrados venga ahorita vamonos a la granja las instalaciones son de alta calidad aquí cuidamos las BPM venga la leche es óptima es de alta calidad ahorita vamos a nuestro punto de venta soy César Augusto gerente comercial del grupo empresarial El Hato ya estamos en nuestro punto de venta aquí la leche 1500 pesitos esto es precio de locura venga me encanta La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Ahí viene Cate que vergüenza Ay André todavía con esas gafas remendadas vamos para donde los profesionales En óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz me encanta y el examen es gratis Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo que con Fenelco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo podrán disfrutar de obra de teatro infantil gato con botas piscina actividades celúdicas estaciones de feria legomanía concursos y mucho más descarga ya tus boletas en eventosdelagente.com fenelcovalle.com punto co te esperamos este sábado 16 de marzo la conferencia mitos y realidades de los procesos electorales en Colombia organizada por la gran alianza de los canales CNC y la revista imagen de los vallecaucanos tuvo una gran acogida por los tulueños quienes vieron con buenos ojos esta educativa iniciativa Martín Incapié precandidato a la alcaldía por su opinión sobre la conferencia y la importancia de que los candidatos sean coherentes con los planes estratégicos de las entidades territoriales es un espacio muy importante de fortalecimiento de la democracia yo pienso que se pone de presente lo que implica hacer una campaña política de lo que implica ser candidato a una corporación o a un cargo como alcalde gobernador me parece que ha sido muy pertinente la temática en cuanto a hablar de inhabilidades de incompatibilidades por su parte Miguel Ángel González nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio opinó que la conferencia debe ser bien interiorizada por los aspirantes a consejo alcaldía y gobernación hombre una conferencia muy importante para aquellas personas que hoy van a aspirar como candidatos a alcaldías gobernaciones a consejos y asambleas conocer del proceso electoral conocer de inhabilidades conocer de incompatibilidades en este punto de ser candidato y posible concejal gobernador o alcaldes es importante para cada uno de ellos los asistentes a la conferencia de mitos y realidades de los procesos electorales en Colombia esperan que se sigan abriendo estos espacios para aprender sobre la convivencia ciudadana el código de policía las elecciones y otros temas de gran interés para la ciudadanía hay nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá se trata del profesional Miguel Ángel González en CNC Noticias hablamos con él la designación se da el 28 de febrero en la junta ordinaria del mes de febrero pues obviamente un gran reto para mí como nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y que esperamos trabajar de la mano con aquellos actores y entidades importantes de la región con los empresarios y obviamente con todos los comerciantes el funcionario habló sobre sus expectativas al frente del cargo como lo es trabajar en pro del desarrollo empresarial es un gran reto no solamente en Tuluá en la región recuerde que tenemos una jurisdicción de 7 municipios y el reto es fortalecer el emprendimiento el desarrollo de la región y obviamente encadenado en todos los procesos nacionales departamentales y municipales enfatiza que tendrá un trato respetuoso y responsable con los empresarios para manejar temas financieros y de orden fiscal en vista del alza en los prediales de industria y comercio algunos empresarios y comerciantes se están yendo del municipio de Tuluá CNS Noticias consultó con la Cámara de Comercio sobre este tema con respecto a la pregunta de los comerciantes que se están yendo del municipio por el tema de impuestos de impuestos prediales o industria y comercio pues la Cámara va a generar esa sinergia con la alcaldía para buscar y analizar ese tema mirar el tema del estatuto tributario mirar las cargas impositivas para los contribuyentes y generar una propuesta para que la administración la analice y mire si es posible generar una modificación en el tema de tarifas en este caso de prediales o industria y comercio según el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Miguel Ángel González iniciaron la propuesta que permita velar por los comerciantes y empresarios de Tuluá Tuluá tiene unas ventajas de competitividad muy importantes y decirles a aquellos comerciantes que valoren primero esa medida de decirme voy de Tuluá porque Tuluá tiene unas características que realzan y que hacen valorar aún más como una ciudad región y como una ciudad que genera competitividad cada día más asegura que la importancia de los empresarios en el municipio radica en que los niveles de competitividad del municipio dependen de las empresas que generan desarrollo económico y social precisamente el concejal Denis Osorio dijo en CNS Noticias que los comerciantes se van a otros municipios por el aumento del precio en el predial si sabemos de que hay muchos comerciantes que están molestos con las tarifas tan altas del impuesto predial en nuestro municipio de Tuluá inclusive muchos de ellos hoy ya se están yendo para los municipios vecinos donde la tarifa es mucho más baja que la que está aplicando el municipio de Tuluá del impuesto de industria y comercio entonces es importante mirar al detalle estos recursos para poder saber qué es lo que está pasando con el municipio de Tuluá y que no vayamos a constriñir tanto a los comerciantes que al final resulten yéndose del municipio y que a corto o mediano plazo ya no esa renta se nos vaya al piso el consejo municipal busca analizar las razones que expliquen el aumento de las tarifas en los impuestos lo que queremos mirar es eso justamente si nos envían a nosotros la información detallada cuánto entra por predial cuánto entra por industria y comercio cuánto entra por impuesto de vehículos cuánto entra por cada una de las diferentes rentas del municipio de Tuluá pues podríamos nosotros decir qué está pasando con esos rubros rentísticos del municipio hoy no tenemos conocimiento de eso porque no nos dieron esa información hoy no tenemos la información fidedigna para decir por industria y comercio entró 5 mil 6 mil 7 mil millones de pesos de los 55 mil que recibió el municipio de Tuluá por ingresos propios de libre destinación hoy no sabemos por impuesto predial cuánto fue realmente lo que recibió el municipio el consejo municipal espera un informe que le permita estudiar el impuesto predial de industria y comercio que explique las razones del aumento en las tarifas una cría de tigrillo de aproximadamente tres meses de la especie leopardus pardalis fue dejado por una pareja que no pudo ser identificada en la entrada principal del centro veterinario de la CBC en Tuluá a través de un chequeo especialista evidenciaron que el animal no tiene movilidad en las extremidades traseras sin embargo no presenta dolor malformaciones y tampoco evidencia de sensibilidad luego de la valoración fue trasladado al centro de atención y valoración de fauna san emiglio de la CBC en la ciudad de Palmira donde se llevará a cabo su rehabilitación ahora sí vamos ahora con la sección del hospital Tomás Uribe Uribe para la S hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá sus usuarios son muy importantes por eso ha creado la política de seguridad del paciente el Tomás Uribe te informa esta política tiene como objetivo evitar que los pacientes sufran accidentes mientras son atendidos y está compuesta por siete prácticas primera identificación clara del paciente estos portarán su identificación completa tanto en una manilla como en un tablero ubicado en la cabecera de su camilla segunda medicación segura el personal médico deberá verificar que al paciente correcto se le suministre el medicamento y la dosis correcta a través de la vía y la hora correcta tercera comunicación asertiva los funcionarios deben identificarse ante sus pacientes e indicarles el proceso a realizarles cuarta caídas el personal deberá evitar que los pacientes sufran caídas desde sus camas o camillas la quinta práctica está relacionada con las infecciones que quiere decir esto que cada vez que vamos a atender a nuestro paciente vamos a prevenir infecciones y de qué forma vamos a hacer un correcto lavado de las manos y siempre lo vamos a utilizar en los momentos adecuados antes de atender a nuestros pacientes después de atender a nuestros pacientes antes de tener algún contacto con elementos que tengan que ver con ese paciente después de tener contacto con esos elementos o fluidos de ese paciente y después de salir del entorno de ese paciente la sexta práctica está relacionada con evitar úlceras por presión ¿qué es esto? son aquellas laceraciones que se dan en los codos y en la cadera y en los pies ¿por qué? porque estos pacientes llevan mucho tiempo acostados los tenemos en hospitalización y pueden sufrir esta alteración entonces vamos a hacer técnicas de enfermería para evitar que este paciente nos suceda estas laceraciones la última práctica la séptima práctica está relacionada con cirugía segura ¿qué vamos a hacer allí? cada vez que llegue nuestro paciente a cirugía vamos a identificar qué clase de cirugía se le va a hacer a ese paciente que sea el paciente correcto que sea la identificación correcta la cirugía correcta y los profesionales que van a trabajar alrededor de esta cirugía los correctos la política de seguridad del paciente es una directriz de la gerencia se da a conocer diariamente en todas las áreas del hospital a través de entrevistas personalizadas y tiene como objetivo garantizar la integridad de los pacientes señor usuario recuerde que usted puede exigirle al personal médico su identificación información sobre el medicamento que le suministran y avances en el proceso de recuperación estamos para garantizar su seguridad el Tomás Uribe te informa a continuación los indicadores económicos en CNS Noticias y y Nos vamos a una pequeña pausa comercial, el regreso espere más información en CNC Noticias. Todavía está tiempo de ganarse el 5% de descuento, cancelando ahora mismo su impuesto predial unificado. En Industria y Comercio obtendrá el 6% de descuento, cancelando este mes. Evítese intereses, demora y sanciones, cancelando a tiempo sus obligaciones tributarias. Con sus aportes, seguimos construyendo la Tuluá que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Picola, piensa en grande. Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Si frut, atrévete. Es por él, la vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial Bodega E10, correo, servicioelclientearrobabariosicia.com o al teléfono 225-2581. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre. En Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Gracias por seguir con nosotros. Y es más información, a Tuluá llegó un argentino de 61 años, quien lleva varios meses caminando por toda Sudamérica para llegar a Alaska. CNC Noticias dialogó con él. Allá en la provincia del Chubú se hacen caminatas en representación a lo que se hacía antiguamente, cuando no habían animales. Entonces, de ahí surge la idea de poder hacer algo particular mío, pero a la vez trascendental. O sea, que no sea el reconocimiento de los vecinos solamente, sino salir fuera de mi país. Es por eso que estoy realizando este rally, que consiste en ir de una ciudad a la otra en el tiempo más corto. Y en, como es, por la ruta más corta y en el menor tiempo. Martín Esteban Echegaray salió el día 31 de octubre del 2017 para ir hasta Alaska. Desde hace un año y cuatro meses ha recorrido un total de 15.000 kilómetros. Y su camino pasó por Tuluá. Yo voy caminando, pero a su vez llevo de tiro todo mi equipaje. ¿Qué tiene ahí? Yo digo mi hotel cinco estrellas, porque en realidad tengo todo, carpa, ollas, platos, jarros, la bolsa de dormir, carpa, qué sé yo, la ropa, comida, comida enlatada. Yo llevo comida enlatada, lo llevo de tiro, pesa 180 kilos. Debido a la cantidad de peso que debe llevar en toda su travesía, descubrió que su mayor reto sería atravesar Colombia. La parte más dura, todos ya me dijeron que era Colombia, porque tiene tres cordilleras. En realidad, lo que fue Argentina, que todos me hablaban del norte argentino, que hay mucha montaña, mucha cosa. Realmente no fue nada comparación acá con Colombia. En medio de la odisea ha conocido mucha gente que se la ha unido a su causa, brindándole apoyo por medio de dinero o alojamiento un par de días para descansar y continuar su viaje. Ustedes verán que en mis redes sociales, Martín Esteban Echegaray, en YouTube y en Facebook y Caminata a las Tres Américas, siempre vas a ver fotos selfie, porque a mí el que me acompaña realmente es la gente. Entonces yo saco selfie y no a los paisajes. Afirma que las personas que más le ayudan en el viaje son los moteros. En Tuluá contó con Robinson Marín, uno de los líderes de asfalto Tuluá, quien por medio de las redes sociales se contactó con Echegaray. Ser conscientes un poco con él y ofrecerles motoposada, en este caso a él sería carroposada porque anda con su carreta, y hacerle un poco más ameno y menos económicamente los gastos a la hora de pagar una habitación o el hospedaje durante el tiempo que dura en determinada ciudad. Tanto moteros como Echegaray se identifican con la pasión de viajar y les ayuda mucho la colaboración de las personas en hospedaje y comida. Motivar una hazaña de estas como la de nuestro amigo argentino, ya que pocas, pocas personas en el mundo se atreven a realizar una campaña, una actividad de estas y más, sin desmeritar los 61 años que ya tiene él, un ejemplo de admirar y de seguir a través de las redes sociales de él de la Caminata de las Tres Américas o por medio de las redes sociales de nosotros en nuestro club asfalto Tuluá, por Instagram y por Facebook. Mientras tanto Echegaray continuará con su viaje pensando en llegar a su objetivo, Alaska. Valleín es una iniciativa para que los emprendedores puedan acceder al capital semilla que les permita salir adelante con sus proyectos de negocio. La gobernación del Valle del Cauca busca brindar asesoría a empresarios y emprendedores por medio del programa Valleín. Valleín Tuluá es un programa de la gobernación del Valle del Cauca que atiende a emprendedores y empresarios que estén desde su edad de negocio hasta allá a su negocio consolidado. A nivel del Valle del Cauca tenemos ocho puntos Valleín que acogen a todos los municipios. Estos puntos están situados en Cali, Palmira, Buenaventura, Zarzal, Caicedonia, Buga y Tuluá. Lo que nosotros ofrecemos son asesorías a emprendedores y empresarios y en ocasiones abrimos cupos para capital semilla. Valleín atiende el tipo de emprendedores o empresarios que requiera la asesoría según sus necesidades de idea de negocio. Si ya tienen su negocio consolidado, obviamente ya con ellos hacemos otro trabajo diferente, le damos toda la oferta institucional y los postulamos para capital semilla que son convocatorias que salen por parte de la gobernación del Valle. De esta manera Valleín está abierta a cualquier empresario o emprendedor vallecaucano que quiera hacer empresa. O sea Valleín es tan amplio que cualquiera persona que tenga una idea de negocio, de hecho que no esté ni en funcionamiento, puede entrar a aplicar a Valleín como tal. Nosotros pues es importante que sepan donde estamos ubicados, estamos ubicados en la oficina de la zona centro, allí en el centro diagonal a la DIAN y también hicimos un convenio muy importante con la Universidad del Valle donde los profesores nos están dando diferentes asesorías y estamos ubicados en la Universidad del Valle sede príncipe. Valleín se encuentra ubicado en la oficina de la zona centro diagonal a la DIAN y en la sede príncipe de la Universidad del Valle. De igual manera Valleín realiza capacitaciones a los empresarios para fortalecerlos, además se hizo el lanzamiento de la aplicación Impecable. La gobernación del Valle comprometida con el desarrollo social, económico y de competitividad del departamento a través del programa Valleín capacitó a 100 vallecaucanos de Cali y Jamundí en barbería y peluquería en alianza con el círculo de belleza. Durante el acto se lanzó la aplicación móvil Impecable que va a estar disponible en las diferentes plataformas para promover este mercado. Por iniciativa de la señora gobernadora estamos creando una aplicación que se llama Impecable que hoy estamos haciendo el lanzamiento, es una aplicación de peluquería social, barbería, peluquería, manicure y pedicure. Y esto va a permitir que estas personas que hemos graduado sean las dueñas de la empresa a través de una empresa de economía solidaria. La mayoría de los graduandos son mujeres cabeza de hogar, víctimas de la violencia, jóvenes en condición de vulnerabilidad, población LGTBI y afro, a quienes se les entregó un kit para sus actividades. Se ha trabajado todos los proyectos sociales articulados donde se le puede dar atención al ciudadano. En este caso estamos hablando de proyectos de emprendimiento. Este programa de emprendimiento servirá para generar ingresos de empleo para los beneficiarios y sus familias. Me siento muy contento por el apoyo de la gobernación, estoy muy agradecido porque nos han brindado este apoyo para poder aprender eso que es lo de la barbería. Y eso ayuda a un emprendimiento, a una empresa a salir adelante. De verdad nosotros vamos con el conocimiento y nos dan las herramientas para poder ejercerlo y de ahora ya quedan nosotros, o sea se nos da la oportunidad y aprovecharla al máximo. ¡Vale, saco! Vamos ahora con el flash informativo de la Cámara de Comercio de Tuluá. En la capacitación de registro único de proponentes quedamos muy satisfechos como Cámara de Comercio de Tuluá. Tuvimos una gran participación de nuestros empresarios y también de personas que asesoran a nuestros empresarios. La participación fue muy activa, tuvimos la oportunidad de que el público y las personas asistentes dieran sus diferentes inquietudes en cómo era el dirigenciamiento del formulario para renovar, para actualizar, para inscribirse. Pudieron ser pues absueltas. Nosotros somos una empresa de Tuluá y venimos en un proceso de expansión y precisamente queremos incursionar en esta área que es totalmente nueva para nosotros. Vinimos varias personas de la empresa precisamente a conocer y la verdad que vemos una gran oportunidad para Goloso llegar a otros mercados donde actualmente no estamos participando. Los puntos claves fueron cómo debe ser la presentación de la información financiera, ¿cierto? Yo les hacía hincapié sobre el cuidado que deben de tener porque cuando se diligencia de manera incorrecta la información financiera, eso nos incide en los indicadores financieros. Hubo muchas preguntas en ese sentido y las otras preguntas estuvieron enfocadas en la experiencia de los proponentes. Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, al regreso espere más información en CNC Noticias. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora bodega que Libanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, general cemento estructural, cemento blanco mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. En lo bonito y barato, Surtitex tiene su ropa. En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, en la calle Octava, número 1252. Surtitex tiene su ropa. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. Creamos arte. Creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural. Que no le falten sus hogares. Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Ahora vamos con la información deportiva. Se disputó la tercera parada del ranking departamental en la ciudad de Cali con excelentes resultados para los tulueños. 12 fueron los patinadores que participaron en el ranking departamental y que ganaron medallas en la competición. Ellos empezaron el trabajo en enero debido a que tuvieron unas cortas vacaciones. Y pues iniciamos preparándonos muy bien para este evento debido a que el año pasado obtuvimos el campeonato como tal. O sea, fuimos los primeros. Entonces queremos continuar este año con el mismo, ganándonos pues también este año si Dios lo permite. Entonces pues preparándonos muy bien, haciéndoles el plan de trabajo a los muchachos como debe de ser. Para ganar las medallas el grupo tuvo que enfrentar varias pruebas. Fueron tres pruebas que realizaron, la prueba de eliminación, la prueba de habilidad y prueba en línea. Y un total de casi 18 o 20 medallas. El club de patinaje Tula Sobre Ruedas no quiere perder el enfoque con el fin de seguir con el buen trabajo que vienen haciendo. Seguirnos preparando, seguir trabajando, aprovechar que ya la pista está bien, que la pista quedó en muy buenas condiciones. Entonces aprovecharla al máximo y seguirnos preparando debido a que estuvimos casi siete meses, seis meses y medio sin pista. Entonces pues siempre fue un poco duro los entrenamientos para ellos. Pero bueno, gracias a Dios todo ha salido bien y se ha podido obtener por lo que se está trabajando. Asegura Sandra Zagobal, la profesora de patinaje, que durante el tiempo que no haya competencias se evaluará quiénes son los deportistas con el mejor rendimiento. Y mucha atención que la gobernación del Valle del Cauca entregó nuevos escenarios deportivos en el municipio de La Victoria. Veamos. La gobernadora del Valle del Cauca, Ilian Francisca Toro, continúa apostándole al deporte y a la recreación como dinamizadores y recuperadores del tejido social Vallecaucano. Por eso en el municipio de La Victoria entregó la construcción de una cancha en césped sintético y un gimnasio biosaludable en el corregimiento de Holguín. Esta cancha que me parece pues excelente para los muchachos. Primero la comunidad lo pidió, segundo es la única cancha sintética que existe en el municipio, una inversión de aproximadamente 400 millones. Sin duda son los niños los que más disfrutan los escenarios deportivos en donde también aprenden valores y principios en el marco del deporte y la recreación. Está muy buena y hay que aprenderla a cuidar mucho y practicar los valores como necesidad, responsabilidad y muchos más. Nos empuja a las personas y hace el respeto a todas las personas y a cuidar todas las personas. ¡Eso! ¡Ay, bravo! A la doctora Dina Francisca Toro Torres, gobernadora nuestra, de verdad que es una persona de mucha gestión, de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucho compromiso. Los escenarios deportivos y de recreación complementan los programas de semilleros deportivos y estilos de vida saludable que realiza Indervalle con los niños y adultos mayores de La Victoria. Porque no solamente les permite a ellos recrearse sino que también hacer su práctica deportiva sumado a los principios y valores que es lo que enseñamos a través de semilleros deportivos. Y eso es fundamental para que ellos sean mejores personas cuando crezcan, además para que lo puedan aplicar en su vida diaria. Con estas nuevas entregas, la gobernadora del Valle del Cauca, Dina Francisca Toro, continúa fortaleciendo la infraestructura deportiva y recreativa de La Victoria y el Valle del Cauca. Por su parte, las mujeres del equipo Corazón trabajan con el propósito de tener buenos resultados para este año 2019. Marcela Restrepo y Jessica Caro hablan en CNS Noticias del proceso y el avance del grupo con el cuerpo técnico al mando de las guerreras tulueñas. Creo que el proceso va muy bien, creo que con la llegada del profesor hemos mejorado mucho la unión de grupo, hemos compactado el grupo como tal, llevamos ya varios torneos siendo campeonas, demostrando que somos un equipo que está para grandes cosas y creo que día a día vamos trabajando, el profesor nos exige mucho y creo que eso es lo más importante. Creo que estamos muy bien, nos hemos venido preparando muy bien, creo que la llegada de varias jugadoras ha hecho un aporte muy importante y bueno, la idea es mejorar cada día y ser protagonistas en el torneo. El grupo también ha tenido algunos cuadrangulares, conscientes que pronto comienza el torneo. Se vio reflejado el trabajo que llevamos desde el año pasado, veníamos trabajando muy duro desde noviembre y bueno, se vio reflejado en el torneo de acá de Palmira, que quedamos campeonas ganando el Alec con equipo de Bogotá. Contra Millonarios creo que fue un gran espectáculo, le ganamos 4-1 y creo que todo salió a la perfección. Creo que esos torneos nos motivan a que cada día mejoremos, a que seamos un grupo compacto y que siempre estemos por la senda de la victoria. Los resultados se van viendo, hemos quedado campeonas en los dos cuadrangulares que hemos jugado y bueno, todo es un proceso, todo es para mejorar cada día y perfeccionar las cosas. Según Jessica Caro, la fecha de inicio del torneo ya está fijada. Según lo que escuché, el torneo empieza a mitad de año, en junio, esperamos pues que todo salga muy bien y pues como te digo, que Cortuloa sea protagonista. Las dos jugadoras del equipo aseguran que con el trabajo que hacen, ganarán el título. Los patinadores del equipo Tuluá Sobre Ruedas hacen sus comentarios sobre lo que fue el ranking departamental. La profesora y los jóvenes patinadores aprendieron que hay que tener mucha aptitud, pero también actitud y ganas para hacer una excelente participación. Sobre todo los de las otras regiones, ellos fueron para mí los rivales más complicados. No tener nervios, entrenar más duro y dar el 100% de mí. Los chicos hicieron una presentación categórica por su alto nivel de preparación al obtener para Tuluá 18 medallas. Con un trabajo constante, fuerte, exigente, buscarán mantener y mejorar el nivel de competitividad y dejar en lo más alto el equipo y sus propios nombres hacia un futuro. Y hasta aquí la información deportiva, una pausa para comerciales y ya regresamos. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Seguridad Segal, líderes integrando servicios, informe 250-09-73, celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Supergiro, tú por Supergiro. Buenas tardes, ¿puedes realizar un giro? Buenas tardes. ¿Puedes hacer un giro que quieras? ¿Puedes hacer un giro que quieras? No importa la hora. Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Es giro que quiera a nivel nacional. Mi seguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Por Supergiro. Es giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Supergiro. Gracias por seguir con nosotros. La empresa regional de telecomunicaciones ERT negoció fibra óptica con una empresa española para mejorar la conectividad en varios municipios del Valle del Cauca. La empresa de recursos tecnológicos del Valle del Cauca ERT confirmó la negociación con la empresa española de telecomunicaciones OFINET de la fibra óptica para usar los servicios de esta autopista tecnológica en cuatro municipios del departamento. Le vendimos derecho a uso, en términos, en inglés, IRU, a la compañía española OFINET, entre los trayectos de Pradera, Candelaria, Palmira, por 900 millones vendiéndole dos hilos. A ellos van a pasar datos por ahí, por esta fibra. Y esto nos ha permitido, primero, que en los dos primeros meses del año cumplimos las metas de crecimiento en ventas corporativas. La negociación le permite a la empresa de recursos tecnológicos mejorar su situación financiera. Salimos de un riesgo jurídico porque ya nos iban a embargar por una deuda que teníamos por el tema de posteadura y también de otra fibra que le utilizamos a OFINET en Cali, Palmira, en el trayecto Cali, Palmira. Tercero, pudimos hacer un acuerdo de pago a esta venta que nos indicó un gran ingreso para la compañía, se lo pagamos directamente a ellos abonándole a la deuda e hicimos un acuerdo de pago. Cuarto, nos permitió reconectar el trayecto Cali, Palmira, que le da redundancia a nuestra red cuando hay vandalismo, cuando hay robo. La negociación con la empresa española de telecomunicaciones OFINET hace parte de los negocios que viene realizando la ERT de acuerdo al plan de mejoramiento y fortalecimiento trazado desde la Junta Directiva en cabeza de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. 21 municipios del Valle del Cauca ya cuentan con nuevos reguladores de tránsito en las vías del departamento. Ellos son los nuevos 20 reguladores de la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca. Están en las vías de los 21 municipios donde no hay autoridad de tránsito. Se dedican a la prevención dirigida a motociclistas, ciclistas, peatones y conductores de carro. Culturizando a la gente sobre el comportamiento en las vías del Valle del Cauca y así dando un fortalecimiento al proceso. Van a estar en tema de pedagogía, de capacitación, sensibilización. Los reguladores acompañan a los 55 agentes de tránsito que tiene el gobierno departamental. Se espera que a través de estrategias de sensibilización reducir los índices de fallecidos y heridos en siniestros viales. En ningún momento podrán interponer comparendos, ni hacer ningún tipo de inmovilización, ni imponer ningún tipo de sanción a los actores viales. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el mes de enero de este año, fallecieron 391 personas y 1.470 más resultaron heridas en diferentes accidentes de tránsito. Vamos ahora con más noticias de la gestión realizada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Poder garantizar que la Victoria tenga un suministro de agua potable a pesar de las fuertes temporadas secas o fenómenos del niño, era una de las prioridades de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la cual cumplió al iniciar nuevamente trabajos del Pozo Profundo y su reconexión al sistema de tratamiento de agua potable del municipio. Hoy con este Pozo Profundo ya va a recibir el agua toda la población de la Victoria con sus corregimientos, pero además la va a recibir por lo menos por 30 años. Ya se van a olvidar del racionamiento, ya no vamos a poder tener esa problemática en la Victoria que tanto se quejaban sus habitantes. En la rehabilitación del Pozo Profundo del municipio se invirtieron 1.960 millones de pesos en infraestructura y 160 millones en la interventoría. Este proyecto muy importante, toda vez que va a beneficiar a los 14.000 habitantes del municipio, se logró mejorar el Pozo, el tema eléctrico, colocar una bomba. Con las obras realizadas, la planta de tratamiento de agua potable quedó con una captación de 50 litros por segundo, garantizando el normal suministro del vital líquido en la totalidad del municipio. Fue una de las prioridades desde el año 2016 que nos afectó el fenómeno del niño anterior, estuvimos en una fuerte sequía, estuvimos en una época de racionamiento muy drástico. Hoy en día con esta solución de este pozo, una inversión alrededor de unos 2.000 millones de pesos que se hizo entre estas tres entidades. La rehabilitación del Pozo Profundo de la Victoria fue un compromiso de la gobernación del Valle del Cauca con la comunidad que lo solicitó en los conversatorios ciudadanos que realizó la mandataria en el municipio. Jamundí y su zona de influencia tienen nuevos emprendimientos que fueron presentados ante la gobernadora del Valle Lilian, Francesca Toro, quien lideró las iniciativas y los cuales benefician a diferentes grupos poblacionales. Gallinadas, ponedoras, en este momento hay alrededor de 50 mujeres cabezas de hogar que se están beneficiando en este proyecto bandera que tenemos instalado en Villapaz. Un grupo de 5 mujeres, madres cabezas de familia, elaboramos sandalias de plataformas, tacones y de eso dependemos. Nuestra iniciativa se llama Voluntariado Juvenil Bilingüe. El Voluntariado Juvenil Bilingüe es una estrategia donde los jóvenes de décimo y once pueden pagar su labor social, aprenden inglés y se convierten en líderes. La mandataria destacó ese trabajo articulado con las comunidades emprendedoras y lo que significa para el mejoramiento de las condiciones de vida. Una de las cosas que hemos venido haciendo es apoyar en emprendimiento a las mujeres para que tengan autonomía financiera. Esa es la única manera de lograr que no se dejen maltratar, que no haya violencia, que puedan decir yo soy autónoma en mis recursos y no me voy a dejar marcatar de nadie. Esa es una de nuestras estrategias para eso. La señora gobernadora, desde que inició su periodo de gobierno, ha posado por la mujer para que la mujer tenga autonomía económica y así no tenga que ser víctima de ningún tipo de violencias. Los emprendimientos y la conformación de empresas hacen parte de los compromisos cumplidos de la gobernadora del Valle y de la equidad e inclusión trazada en su programa de gobierno y plan de desarrollo. La vitrina turística Nato 2019, realizada en Bogotá, donde asistió la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, sirvió para integrar y afianzar lazos con proyectos de la Agenda Regional para la consolidación del corredor vial turístico y logístico de los departamentos del Valle, Quindío y Rizaralda, que se firmó en enero de este año en el corregimiento de Arabia, municipio de Pereira. Estamos llamando la integración, eje cafetero de la mano con Valle del Cauca, eje cafetero de la mano con el Quindío y con Rizaralda. Tenemos una frontera común, allí el río La Vieja, la cuenca del río La Vieja nos une Quindío, Valle del Cauca y departamento Rizaralda. Ya hemos tenido reuniones, estuvimos en Sevilla en una reunión y hace poco estuvimos en el corregimiento de Arabia, en la ciudad de Pereira, hablando de dos temas fundamentales, vías que nos unan los tres departamentos y el turismo que nos unen también como paisaje cultural cafetero. Dicho proyecto pretende mejorar la competitividad de la región y el paisaje cultural cafetero, donde el Valle del Cauca tiene 10 municipios incluidos. Como nunca antes, gobernaciones anteriores habían liderado un trabajo como lo ha hecho esta gobernación, en cabeza de nuestra gobernadora, la doctora Dillian, en cabeza del secretario de Turismo, el doctor Julián Franco. Desde el primer año, desde el año 2016, de la mano de ellos dos hicimos presencia acá en Anato, proyectando nuestros municipios, visibilizándonos y gracias a ese apoyo este año, cerramos nuestras administraciones con broche de oro, el Valle del Cauca como departamento invitado y nosotros de la mano de ellos como municipios aprovechando esta vitrina. Los gobernadores del Quindío y Rizaralda coincidieron en afirmar que con el departamento del Valle del Cauca trabajarán de la mano para adelantar estrategias y proteger el paisaje cultural cafetero, la integración vial, el medio ambiente y la descontaminación del río La Vieja, entre otros aspectos. En la rendición de cuentas de la vigencia 2018 para el segundo semestre, Colciencias destacó los avances del Valle del Cauca en la aprobación de proyectos del Sistema General de Regalías para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Logramos aprobar un total de 36 proyectos que tienen un valor que asciende los 264 mil millones de pesos. De estos, 20 fueron aprobados en el segundo semestre con un valor que asciende los 134 mil millones. La gestión desde el gobierno departamental ha sido fundamental para alcanzar los recursos. El departamento del Valle del Cauca fue el departamento que tuvo un mayor número de proyectos aprobados, seguido del departamento de Boyacá, Tolima y Caldas. Ahora que Colciencias se convierte en ministerio, estamos mucho más felices y mantenemos el compromiso que todos y todas tenemos para que avance el país desde la ciencia, la tecnología y la innovación. Cabe recordar que la gobernadora de Ilian Francisca Toro preside el órgano colegiado de administración y decisión OCAT para Ciencia, Tecnología e Innovación, periodo que irá hasta el 31 de marzo. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá. ¡Gracias! ¡Gracias!